esto sucederá en el capítulo 85 de la telenovela perdona nuestros pecados elena no puede creer que gerardo haya sido cómplice de un asesinato y le pide a su papá que le explique todos los detalles así que al mando procede a contarles que fuentes intentó abusar de ángela y gerardo se enteró entonces en medio de un forcejeo ángela lo mató con una pistola y gerardo para que no se llevaran a su madre presa enterró su cadáver elena le pregunta si eso pasó cuando ellos todavía estaban juntos su padre le responde que sí por lo que elena le pregunta por qué no le había contado nada de eso él le responde que no quería dañar su matrimonio ya que la veía tan ilusionada con él pero le aclara que gerardo no es ningún santo ni tampoco un buen hombre y por esa razón es que ha decidido irse con antonia que ni siquiera le llega a los tobillos elena exclama que aún así ella no va a permitir que su marido se vaya y la deje sola con su hijo armando le vuelve a decir todo lo que ya le contó y le dice que ya tiene suficientes pruebas para controlarlo a su antojo lamberto se encuentra afuera de la casa de citas y no puede creer que su hija haya llegado a ese extremo elena le agradece a su papá por haberle dicho todo lo que le dijo y le da un abrazo de despedida sin embargo al salir de la oficina se encuentra con renzo quien la amenaza para que vuelvan a estar juntos pero elena le aclara que no van a volver porque ella ya no quiere más problemas con su marido el se le cuenta a horacio que al parecer encontraron a una niña en el hospital de tijuana y puede que sea eva horacio le responde que eso es una muy buena noticia y le informa que entonces van a cambiar la fecha de los vuelos para que ella se encargue de buscar a su hija el se le agradece mucho por ser un excelente esposo armando está muy desesperado porque alguno de sus contactos que necesita no se encuentra disponible y ahora no sabe a quién ocupar para que haga sus trabajos sucios horacio decide llamar a carlos y le pregunta qué planes tiene para la noche su hermano le responde que solamente va a criar a su hija y le pregunta por qué horacio le comenta que necesita desahogarse así que lo cita en una cantina para que puedan hablar estela le comenta a héctor que quiere fabricar más cosas y no solamente toallas a lo que héctor le responde que entonces debe hacer un análisis de su capital y estudiar un poco acerca de las ganancias luego recibe una llamada de carlos quien le pregunta si se puede quedar con leonor toda la noche ya que va a tomarse una cerveza con su hermano horacio héctor le responde que sí además que estela lo va a ayudar con la pequeña aurora está llorando porque no es capaz de colocarse un vestido en el que le están obligando a ponerse en ese momento llega fabián y la insulta porque no está vestida ella le ruega que la deje hacer la limpieza porque no puede entregarse a ninguno de esos hombres pero fabián bastante molesto le exige que se vista y salga a trabajar carlos lleva a leonor a su padre tal como se lo había pedido luego se marcha para encontrarse con su hermano horacio estela le pregunta a héctor dónde está aurora por lo que él inicia a contarles que está como desaparecida desde hace algunos días después de haber firmado un contrato lamberto ingresa a la casa de citas y es atendido por la secretaria esta le muestra el catálogo pero lamberto le dice que prefiere ver a las chicas en persona horacio se reúne con carlos y le cuenta que quiere hablar sobre su relación con elsa ya que siente mucho celos porque desde que desapareció andrés se la están pasando juntos buscando a eva y él no puede tolerar eso carlos le pide que se controle porque esa es una buena mujer y además que lo quiere de verdad porque cuando estuvo en sus peores condiciones ella siempre se ha mantenido a su lado horacio reconoce que tiene toda la razón pero le sigue contando que cuando elsa está con andrés se derriten de amor el uno por el otro y comprende que nunca lo va a amar así como ama andrés lamberto entra a la casa de citas y la secretaria le dice que puede tomar asiento y también a la muchacha que le guste meche le comenta a elsa que bruno se está comportando de maravillas con ella esa le comenta que entonces valió la pena toda desespera ya que ese hombre dejó todo por ella meche le responde que se siente muy feliz y bastante afortunada de tener a un hombre como él además le cuenta que hicieron el amor a lo que elsa grita de emoción fabián saca aurora para que atienda a los clientes ella a la distancia ve a lamberto y él también se la queda viendo fijamente la señora rubia le pregunta si esa chica fue la que le gustó a lo que lamberto le responde que si la señora la toma a la fuerza y se la lleva con él lamberto trata de manejar la situación y le pide que disimulen un poco ya que deben hablar de todo horacio le sigue contando a carlos que ha tratado de mantener la unión con elsa pero por más que ha intentado andrés siempre llega a meterse con temas de eva carlos le pregunta si ya la niña apareció él le responde que sí entonces carlos le dice que eso es una buena noticia y debe celebrarlo con elsa horacio le responde que tiene toda la razón pero no puede evitar sentirse mal ya que eso siempre la va a acercar más andrés y piensa que ahora que apareció la niña querrá formar una familia con el papá de ella carlos le pide que esté presente en cada suceso porque tampoco puede darse por ausente y así darse cuenta qué es lo que realmente está sucediendo entre ellos lamberto le dice a la secretaria de fabián que quisiera pasar la noche entera con aurora así que ésta los lleva a una habitación lamberto revisa que no haya cámaras por ningún lado aurora le pregunta cómo la encontró él le responde que carlos le dijo que estaba desaparecida desde que firmó un contrato con fabián y con la ayuda de la comisaria pudieron localizar la ubicación de su teléfono y por eso ahora se encuentra en ese lugar ella llorándole le cuenta que la engañaron porque pensaban que era un contrato de publicidad pero ahora resulta que la llevaron a ese sitio y le encerraron en un cuarto lamberto le pide que permanezca tranquila porque ya él la va a proteger luego le da un abrazo y ella le sigue contando todo lo que le han hecho para poder permanecer atendiendo allí a los clientes lamberto le propone que hagan algo para sacarla de ese lugar carlos le cuenta a horacio que aurora lo abandonó y ahora no sabe qué hacer con su hija horacio le aconseja que piense en leonor y salga adelante aurora le propone a su padre que llamen a la policía y así arresten a todos los que se encuentran en ese lugar lamberto le dice que primero deben sacarla y luego allí si podrán demandar todo el lugar aurora exclama que gilberto los puede ayudar ya que él llega todos los días para llevarse las sábanas a un contenedor grande lamberto le confirma de que así lo harán y se dan un abrazo estela se despide de héctor y le agradece por la bonita compañía luego le da un beso elsa le pregunta a horacio cómo le fue por la noche él le responde que muy bien ya que se estuvo desahogando sus penas ella le responde que se alegra mucho pero en ese momento llega un desayuno sorpresa para ella así que ella le agradece mucho también le cuenta que le sirvió mucho hablar con meche ya que últimamente andaba bastante estresada por el tema de eva y con los únicos que hablaba era con él y con andrés a lo que horacio inmediatamente se pone muy celoso andrés firma la compra venta de su nuevo negocio el señor le dice que se alegra mucho porque sabe que va a quedar en buenas manos y estrechan sus manos el detective damián llega al hospital de tijuana para conversar con los trabajadores sobre la pequeña eva y ésta le dice que una mujer la trajo bastante enferma y el doctor le recetó algunos medicamentos este detective le pide que le den todos los datos para saber en qué farmacia venden ese tipo de droga estela le informa a uno de sus trabajadores que ahora no sólo van a vender toallas sino también sábanas por lo que le pide que estén pendiente de algunos algodones que van a llegar armando aparece en ese momento y le dice que es muy absurda su idea a lo que estela lo pone en su sitio diciéndole que jamás le ha pedido su opinión lamberto le comenta a gilberto todo lo que está pasando con su hija aurora y cómo se encuentra ella en la casa de citas así que le pide de su ayuda el hombre le responde que sería un gusto ayudarlo y le pregunta qué tiene que hacer elena entra al consultorio de gerardo y le exige que vuelva con ella o si no lo va a denunciar por complicidad del asesinato de fuentes hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una sus una suscríbete